Que bonito ver Que bonito ver el sol Si el decierto la va ya Dame la miel de tu boca Dame la miel de tu rosa Quiero ser con el señor De todas sus lindas cosas Uncito, un día La verá se ha clamado A mi compa Hugo Iris, el dueño ¡Saludos! En el tonto de mi alma No se sienta de vivir Si la luz de tu mirada Dame la miel de tu boca Dame la miel de tu rosa Quiero ser con el señor De todas sus lindas cosas Compano esos torros ¡Totote! ¡Báilale, Cleo! ¡Báilale, Cleo! ¡Gracias!